Yo soñaba cada día Tierra seca, tras la arena mojada y no me da la gana de pensar que nada es para siempre si esta canción se acaba, que acaba el mundo para todos, todos somos nada sin las palabras dime que nos queda Y vuelven algunas rimas a mi mente cansada partes de guiones que creía olvidadas melodías que una vez pensé que iba a perder se tornan ahora bellas y valientes sinfonías y hace tiempo que yo ya me fui, yo siempre me estoy yendo pero siempre estoy contigo aunque a veces piensas que no hay nada cuando me quedo mirando como si estuviera ausente es porque estoy viajando no pienses que voy a perderme si yo sé que el mundo seguirá girando cuando ya no quede nada y nosotros paguemos por la historia como simples hombres solitarios reyes que perdieron todo, todo lo que tanto amaban por quererlo demasiado y lo intento cada día ser todo lo que había imaginado y me encuentro que la vida siempre tiene algo preparado que supera cualquiera de mis fantasías nada comparado con lo que realmente sucedía y me encuentro que la vida siempre tiene algo que hacer Yo soñaba cada día poder alcanzar la playa Yo soñaba cada día poder alcanzar la playa